Hola nuevamente amigos, les habla TF Coyote F1 y aquí estoy con otra noticia también relacionada con la fórmula E y esta se trata del español Oriol Servia bueno, como ustedes saben Oriol Servia será director del equipo Dragon Racing como sabemos dirigirá al equipo estadounidense Dragon Racing desde este EPRIX, desde este próximo EPRIX que se disputará en Miami este 14 de marzo este sábado 14 de marzo y bueno, les deseo suerte para que su nuevo equipo Dragon Racing esté en lo más alto del podio en este EPRIX de Miami, así que les deseo buena suerte y con esto me despido, no tengo nada más que decir, soy TF Coyote F1 nos vemos en otro video, adiós Camifuera